a la violencia contra los animales. Tomamos contacto con Nicolás Luque para que nos cuente qué está pasando. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, Enati. Bueno, así es. Estamos frente a la comisaría de Jesús María, a la sede de la departamental Colón, donde se está desarrollando en estos momentos una manifestación muy importante. Muchísima gente que está manifestándose contra el maltrato animal. Por estos dos casos que hemos reflejado nosotros, el caso de Walter, este perro que fue quemado con agua hirviendo, y anoche un perro, hay que, bueno, lo mataron de un disparo, la justicia estaba investigando. Brevemente nos acercamos. Bueno, están manifestándose, ¿qué se puede decir? Sí, estamos acá pacíficamente esperando que salga el ayuntamiento fiscal a atendernos porque queremos ponerle públicamente, frente a las cámaras y frente a todos los vecinos, el petitorio. Ustedes, brevemente, ¿qué pueden plantear? Planteemos que se aplique la ley, que se acabe con la impunidad de matar animales como si nada, de abandonarlos. No puede ser que dejen abandonar a los animales de suerte porque, total, van las protectoras y los rescatan. Cuando adoptas una mascota, tenés que tener en cuenta que es un ser más y tenés que cuidarlo como si fuera de tu familia. No descartarlo, no maltratarlo. Quemar a un animal, darle un disparo, todo esto ya pasa todo el índice de humanidad. Ha colmado la paciencia de todo el mundo, ¿no? Aquí todo el mundo está indignado, sobre todo por lo que ocurrió anoche, que fue como la gota que relojó el vaso. Lo que ocurrió anoche y lo que viene pasando y son casos y no salen de luz, porque la mayoría de la gente le es indiferente. Uno le es indiferente hasta que le pasa a uno mismo. Pero no puede seguir pasando, porque si no hacemos nada, van a seguir matando animales como si nada. Ya en tres días dos perros quemados, porque hay uno que quemaron en Cierre y Parque y que no se dijo nada. Bueno, el perrito del disparo. Tuve la noticia de un gatito despellejado. Aparentemente habían visto a una persona violando a un perro cerca de YPF. Un montón de cosas que no salen a la luz y pasa como si nada, con total impunidad. Actúa la gente, están locos. Jimena, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Bueno, Jimena, una de las manifestantes aquí que lleva adelante esta movilización, ha ingresado a ver qué les ha dicho el ayudante fiscal. Acérquese, acérquese. Estamos transmitiendo en vivo, a ver. Me dicen fiscal que ellos están con los procesos de investigación, tanto de Walter como de los otros, pero, y aparte, cuando ellos salen noticias en los medios periodísticos, ellos se abocan de oficio a investigarlo. Lo que sí es bueno, porque por ahí muchas veces ellos me dicen que no tienen noción de algunos hechos, porque algunos hechos los conocemos por medio de las redes sociales, que tenemos casi todos nosotros, que son Ocico, Yaque Jesús María, por ahí se enteran ellos, se enteran ellos únicamente si está en un medio periodístico. En el grupo nuestro ellos no se enteran. Lo que es bueno, dice, es que cuando tengamos algo así, lo hagamos conocer al medio periodístico, o bien vengamos acá a la fiscalía y ellos reciban la denuncia. Por otro lado, ellos no pueden dar detalles de la denuncia porque es un secreto sumario que ellos tienen y se manejan así. Me parece perfecto y ya que respétalo. Bueno, ahí está la parte de lo que él está... Bueno, Germán, eso de los manifestantes aquí, lo que les ha respondido hace un ratito, el ayudante fiscal que fue, atendió a un par de manifestantes y el resto se quedó afuera del departamento del Colón, hay una fuerte custodia policial, y bueno, esa es la respuesta que les ha dado en principio, que se va a investigar cada uno de estos hechos de maltrato. Bueno, recordamos entonces que están frente a la municipalidad, pero el reclamo no es hacia las autoridades del municipio, sino a la unidad judicial para que se avance con las investigaciones de maltrato animal y se aplique el aisarmiento. Digo, vale la aclaración también. Bueno, Nicolás, nos quedamos al aguardo de algunas imágenes para poder replicarlo en las redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Allí, Nicolás Luque, entonces, desde el lugar de los hechos. Y vamos cerrando el resumen medio ajustados con el tiempo. Me quedo con otro título en Jesús María. Vecinos juntan firmas para que el municipio intime a vecinos con pastos altos.